El tema de la semana ha sido la conferencia sobre cambio climático de Naciones Unidas. Todas las naciones del Orbe se han reunido para combatir un viejo enemigo, el calentamiento global. Lo importante de esta semana, la firma del convenio para reducir la emisión del gas metano. El problema, Rusia, China e India han decidido no firmarlo y entre los tres aportan el 30% de este peligroso gas. Entonces, imagina usted que organizamos una fiesta y los tres invitados que más comen no le van a aportar. Es algo parecido. Si me preguntas qué papel juega México en todo este contexto, es como el invitado que está en una orilla y de repente no sabe si bailar o no y de última salta a bailar. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono por la reciente firma del acuerdo de reforestación por parte de nuestro país. Esto es incongruente. Por lo siguiente, por un lado estamos firmando convenios que luchan contra el cambio climático, pero en el interior promovemos propuestas de reforma energética que a todas luces apoyan combustibles fósiles. Hay que entender una cosa, si se quiere ser congruente afuera, necesitamos empezar por ser congruentes adentro. Porque la economía somos todos.